Irrigación comenzó a ejecutar su plan de obras 2023 con financiamiento propio y de la provincia, en la cuenca del río Tunuyán Inferior. Con una inversión de 192 millones de pesos, se concretarán 13 obras en los departamentos de Junín, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa. Con más obras hídricas, Irrigación apuesta a contrarrestar la falta de oferta de agua producida por los efectos del cambio climático mediante un aumento de la eficiencia global del sistema de riego. Departamento General de Irrigación